El Mercado 3 de Mayo te trae el mega sorteo por el Día de los Enamorados Que bonito cuando te veo ahí Docena Romántica Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me... Un peluche gigante Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Y para los asistentes, un peluche sorpresa Fecha, 14 de febrero Sorteo presencial Mercado 3 de Mayo